Dicen que me molesta. No me gusta que pongan palabras en mi boca porque a mí no me molesta que demos desfavorable este indulto. Es que ya dije que aplica que sea desfavorable. Lo que molesta es que llevamos tres semanas en las cuales no hemos tocado el tema que nos atañe de la justicia transicional y de producir una ley de justicia transicional. Y yo me pregunto, diputados, ¿qué diría el padre Yacuría de estarles escuchando en estos momentos? Y el padre Yacuría tenía claro que el centro de la UCA no era la UCA, era la sociedad salvadoreña y a la sociedad salvadoreña nos debemos. Está bien que toquemos indultos y que los analicemos, pero también es importante que atendamos esa tarea histórica que tenemos que es producir un proyecto de ley de justicia transicional que incluya a las víctimas. Y déjenme decirles, la UCA exactamente es la misma y el hecho de que se le esté atacando en esta mesa, este día, demuestra que la UCA sigue siendo incómoda para el poder. Con una frase que creo que es reconocida y dice, pueblo que no sabe de su historia, está condenado a repetirla. Y lo dice una persona de 27 años que para hace 32, bueno, ni mis papás creo que pensaban todavía en tenerme. Y por qué lo digo, la diputada dice, qué diría el padre Yacuría, no diputada, qué diría el padre Yacuría al escucharla a usted, defender algo indefendible, tratar de tratar de tapar el sol con un dedo y de ver como héroe a una persona, un criminal a toda luz, actor de... Es que ni siquiera... Cuando retomo este tipo de temas, que por cierto, diputada, si hemos estudiado, si hemos leído, si nos capacitamos, da hasta, de cierta forma, un enojo de cómo con lujo de barbarie se apagó una palabra de verdad que para entonces promulgaba el hecho de justicia para el pueblo salvadoreño. Una voz que luchaba para que el pueblo saliera adelante, y lo decía el diputado Cotto muy bien, era una lucha constante, no de lados políticos, no de izquierdas o de derechas, era la voz constante de justicia para un pueblo que estaba siendo atropellado, que estaba siendo humillado, pisoteado, por las botas que ahora sabemos que eran lo mismo, de izquierda y de derecha, de aquellos entonces. Es que acá no estamos discutiendo si se merece o no. Indulto. Si es que lo que se está tratando acá es el hecho de velar por la justicia del pueblo. Yo les puedo asegurar que a este día las familias todavía sienten un dolor. Y vas a escuchar a personas diciendo de que esto ya no se debe de tocar. Apaguémonos la voz. No, 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 si esto es cosa del pasado. Por favor, pasado que todavía está pasando factura para el pueblo salvadoreño. Facturas que estamos pagando nosotros, una generación que nada tuvo que ver en aquel conflicto. Facturas que pagamos caro nosotros los jóvenes. Lo decía el diputado Auerbach. Vamos a corregir la plana. Personas que no tuvimos nada que ver, pero que tenemos la convicción y tenemos el claro compromiso con nuestra población, con nuestro El Salvador, que tanto amamos, de poder cambiar. Creo que es importante, Presidente, el hecho de la discusión de este tipo de dictámenes. Esto deja claro de qué lado estamos nosotros y no es del lado ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Estamos del lado de nuestra población que gime por justicia, Presidenta. Gracias. Gracias. Gracias, diputado García. Tiene la palabra el diputado Samuel.